Empezó como un juego, no sabía nada, fue mi primera experiencia arriba de un kayak, fue decepcionante, casi que no voy más el primer día porque me largaron en un kayak que no paraba de girar, era un kayak de aguas bravas que se le denomina. Estuve toda la tarde, hasta la noche, hasta que cerraron la escuela, girando en círculos y no podía avanzar. Y nadie me decía nada, era como que me dijeron las reglas básicas de cómo manejarlo, pero era como que me querían dejar solo para que lo resuelva. Para mí ese fue el momento más complicado de mi iniciación porque dije, esto no es para mí. Y no, hasta que finalmente lo pude controlar y pude volver a la costa. Y ya al otro día empezó el sabor de querer probar otro tipo de embarcaciones. Entonces veía que a los que yo había visto, que pasaban a toda velocidad, que yo hasta ese momento no sabía quiénes eran, eran regrosos los remeros. Entre ellos estaba el olímpico en ese momento, que fue después de varios años, en el 92, fue el primer olímpico labrín. Juan Labrín. Y bueno, así arrancó mi historia de probar kayak y desafíos, porque también era, después de aprender a remar, desde el balneario llegar, la proeza era llegar a Río Grande, pasar por todos los clubes y llegar. Había una correntada tremenda. Y bueno, era quién llegaba, quién dominaba el kayak para poder, que no se te girara, que la correntada, los remolinos no te tiren para nada para otro, o no te des vuelta y que llegas a Río Grande. Se dio que de ese grupo de remeros, que yo veía como los monstruos de ese momento, tuve un llamado de que alguien me miró, como hoy los vedores que dicen, este pibe tiene algo, tiene condiciones. Y me dijeron, ¿por qué no te venís a entrenar con nosotros? ¿Por qué no te juntás con nosotros? A los 16 años tuve mi primera oportunidad de ir a un campeonato argentino. Previamente a esto tuve muchas competencias regionales, que fueron las que me fueron preparando para las etapas nacionales. Gané el campeonato nacional, me hice velocista, me gustaba competir distancias cortas, corría 200, 500 metros. Recuerdo que ese momento fue el puntapié inicial de mi carrera porque clasifiqué para un mundial, para ir a un mundial juvenil en Austria. Así que bueno, ahí fue donde me atrapó el deporte por el tema de la posibilidad de conocer, de poder viajar. Austria fue una sensación extraordinaria estar en un mundial y ver que el deporte que yo hacía en mi localidad, en mi provincia, de que era tan reducido acá en Argentina, ver que en el mundo era otra cosa, era masivo. Después de eso, vinieron los sudamericanos, vinieron otros compromisos internacionales, o más sudamericanos, más continente americano, que también me fueron preparando, México, Cuba, Estados Unidos. Y se vinieron los panamericanos en el año 95, que fue el puntapié para buscar la clasificación para los Juegos Olímpicos, donde logramos la clasificación para todo el equipo en varias disciplinas. A mí me tocó el K2 500 metros, junto a Diego Canepa, mi compañero olímpico. Los Juegos fue un sueño hecho realidad, fue una expectativa de mucho tiempo, que no era pensada, que fue el producto y el resultado de un trabajo de muchos años, que yo, si me preguntás, si yo había pensado que cuando inicié a remar de chico, como un juego, iba a llegar a los Juegos Olímpicos, y no, te hubiera dicho que no, que no, fue el resultado, el producto de competir, y de decir, bueno, ganarte tu lugar, y bueno, se dio, se dio y llegué. ¡Gracias!